Gran avista que vine de hacer este video que voy a hacer llevado con mi güey, llevaba 961 avistas que vine, subieron dos más, gracias por apoyarme y que se crece mi canal, gracias a todos, ellos traen el video para que lo miren. Bueno, tarde para todo mi seguidor, los 961 suscriptores que yo grado a Dios que ayer, ayer estuve con un amigo en su canal de YouTube, o con lo de Polo Amprod, publicó un video, allí donde salgo yo, ya subí como, cae como nueve, ocho, ocho suscriptores que han recordado tener, aquí como unos, unos treinta años que, poniendo a pegar cebolla, aquí vamos para abajo, aquí camina, vamos a usar la bauta de la finca, el lente, como recordado aquí no había, tiempo que no venía, y para todo que, quien, estaba ahí, pendiente de mis videos, gracias, y aquí yo siempre, siento el video, Guatemala, Xuchitán, y aquí estamos ahí, podemos ver, aquí está, podemos ver, esta, y, trabajamos con unos, diez minutos, que vamos, y, ahorita, quito, gente, y, estamos, allí, ya no puedo, bajar para abajo, si subes este video de una vista o suscriptor ahí, video 5 segundos más, aquí voy a bajar ahí para abajo, que venía, y antes, enfoque, antes que venía yo aquí, no veo, estas fincas, se acercó, venía, voy a ver aquí para arriba, puedo ver aquí, comento que no, no se como, aquí, comento, aquí, a ver, disfrutando, naturaleza, lo lejos de hoy, cantar de los pájaros, por abajo, para allá, si se puede entrar, para allá la posa, allí bajé, con tu pasada, quita bien todo esto que eran, guatales, tengo que ver, hace más de 30 años, que, para arriba, quieren, botarlo ahí son fincas, y para ver un camino, aquí para arriba está, antes no estaba en camino, iba por allá, al día que, para acá los robles, te vendí, por donde salía el camino, aquí hay cerco, podemos ver, aquí en la finca, por aquí salía, aquí voy, aquí salía, el camino, te da, entiendo cuando venía, aquí, aquí al libre, en el cafetal, que bonito, mira estos robles, no están, a ver, entonces, ve que, mi sueño, cuando todo esto era libre, cuando, allá arriba, no, allá está aquí todo, en nuestra agua, está allá, mi papá, me miraba, que tenía unos 12 años, que me montaba, para aquí, y te quería, mi papá, este, y, el sentimiento, estés, algo enfermo, y ya no puedo venir, aquí, aquí, a espiar, pues vengo yo, y siempre con mis videos un día esto de repente voy a estar grabando un video con mi voz recortada con un sentimiento que agradezco a todos todos los que me dicen apoyantes en mis videos esta es naturaleza y esperen otro video mejor, gracias suscríbanse Guatemala Xuchitán la comunidad el volcán se llama Xuchitán y la comunidad se llama indígena de Santa Catarina y estamos que bonito de media está la naturaleza aquí siganme si les gustó compartan suscriban para que hagan lo mismo ¡Gracias!